Oye, Romy, ¿sabías que aquí son unos lados buenazos? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué? ¿No sabías? No sabía. Sí, eso sí, no sabes tú. Ah, perdón. Oye, pero pide algo, ¿qué vamos a pedir? Ya va, por favor la carta. Aquí te tienen como rey para que te despetan ahora. Ya me di cuenta, la desmarcaron mucho en la primera mano. ¿Para que te despetan? Yo quiero este. Este es batido, pues no, pues pides otra cosa para comer. Eh, este. Ya, ese. Uy, te vas a pegar una banana. Sí. Te encanta la banana. Mira, ya te veo. A ver, Dios, cualquier cosa que me pasen entonces. ¿Por qué me pasen? ¿Eh? Espera eso, mamá, Dios. Oye. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Porque vea, mamá, ya vas a ver el sabor. Por algo no te traje por acá, pues. Ya vas a ver. Pero comerás despacio, nomás, porque te vayas a atorar después. Unos momentos después. Qué rico helado para que te des cuenta. ¿Si te gustó? Toma, me pese un ojo. Ya sabes. Gracias por invitarme a loco. Sí, pero. Ahí pagarás, ahí pagarás. Eh, espera, espera un ratito. ¿Cómo que pagarás? Yo te invité, pero vos tienes que pagar. ¿Cómo? Estás mal, vos. Ay. Si tú invitas tú, pa. ¿No has escuchado ese refrán? Que cuando uno invita, pero el otro tiene que pagar, pues. No, están mudos. Pues eso te dicen payaso. Ve, vos tienes que... Te invita el último mar. No,estás en serio. No,estás en serio. Hay, no,estás en serio. Hay, no. Hay, no. No,estás en mayo. Oye, rompen. Me voy a dejar y llora... ¡Aaah!